muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis un mes más estamos aquí con este informe mensual vamos a ver qué es lo que han hecho en estos meses de verano que previsiblemente será menos de lo habitual pero no lo sé porque en realidad no lo he leído lo voy a leer ahora mientras os lo cuento así que no me enrollo más empezamos vamos a empezar con el primer equipo el equipo de contenido de inteligencia artificial el cual dice que tiene una gran cantidad de datos que ha recibido una reciente sesión de captura de movimiento y bueno pues están trabajando con ello con todo ello están empezando a trabajar con el comportamiento que van a tener los vendedores para ser exactos uno que vende café en una cafetería bueno que venderá otras cosas no pero ya sabéis después todo esto bueno pues habrá que ajustarse ponerse correctamente reorientarlo al esqueleto femenino y que todo quede bien así que bueno pues por ahí están en cuanto al médico y enfermería bueno pues comportamiento también han estado recibiendo una serie de datos que están implementando y puliendo también están arreglando algunos errores que dará esta próxima ya me da vergüenza decir próxima pero a esta próxima 3 14 así que bien y también último y por punto final por este equipo siguen trabajando en comportamientos futuros en cuanto al tema que tengo todo lo que haya que ver con hospitales etcétera así que bueno pues ahí está seguimos con el equipo de inteligencia artificial en este caso el de características el cual bueno pues el mes pasado se estuvieron centrando sobre todo en revisar el combate con el objetivo de perfeccionar los comportamientos y las funcionalidades que ya hay ahora mismo en el juego sólo que tienen que ser bueno pues más agradables y menos evidentemente malas eso lo pongo yo no la primera parte de todo esto ha sido bueno pues revisar la configuración de la percepción de los personajes y las reacciones que éstos van a dar no sobre cuando ven algo se encuentran con un estímulo y después que es lo siguiente que hacen también por ejemplo se están asegurando de que el tema de la cobertura funcione según lo previsto y que la inteligencia ya sea la hilaria pues proporciona un nivel básico de funcionalidad después de que se encuentre con el enemigo que menos según sus propias palabras dicen que bueno el tema de revisar las cosas que ya están que ya existen en el juego y el tema de mejorar combate y existente es una es una cuestión de revisar situaciones muy específicas y asegurarse de que la ida se comporte según lo previsto y de corregir los errores que a veces bueno pues se producen errores simples que salen por un mal comportamiento no entiendo que de la ya desde estos comienzos dice esperamos hacer una revisión completa de todos los comportamientos de combate lo que conducirá a una jugabilidad mejor y más divertida bien perfecto también han estado trabajando en otras cosas como por ejemplo en el comportamientos para permitir que la ida se mueva alrededor del personaje lo rodee y así como que se burle de él durante el combate cuerpo a cuerpo que indican no esto ha requerido algunos cambios en el sistema de puntos tácticos añadir algunas nuevas mecánicas que les permiten bueno pues echarle un ojo a los puntos separados que tiene la ida y ver cuál es el que más le interesa tomar y después bueno los comportamientos cuerpo a cuerpo que han recibido atención para garantizar que también cambien rápidamente el combate cuando la situación lo requiera yo entiendo que esto estaba evidentemente directamente relacionado con escuadrón 42 digo yo que esa marcha los traerá probablemente él el informe mensual de escuadrón 42 y me juego una mano que esto está calcado vaya bueno finalmente los animados los animadores continúan trabajando en las etapas de protocolos de velocidad y pulido para las animaciones de acobardamiento y rendición y que esto sí será útil para la desarmada y no entre nada y los comportamientos de combate de la ida que es lo que están revisando actualmente bien perfecto pasamos ahora al equipo de iatec el tecnológico o tecnología bien este equipo ha dado un paso importante en la tecnología de navegación planetaria para nuestros n veces queridos que algún día llegarán y lo que están haciendo es darle conexión entre algunas piezas las piezas que conforman el suelo por así decirlo pues estas piezas estén conectadas entre ellas desde el punto de vista de la ida y esto sirve para darle soporte a la manera de andar de caminar o esto para qué significa todo esto bueno pues que desde un punto de vista de la navegación de un npc hay una serie de triángulos en el suelo y estos triángulos generan conexiones con otros triángulos adyacentes que se generan no a medida que él va andando de esta manera bueno pues el personaje podría caminar por la superficie sin caerse por ésta sin caerse al centro del planeta que es el problema básico en general también ha estado actualizando el dibujo de depuración de la generación de estas de estas piezas no para que funcionen en la navegación planetaria menos básicamente lo que se ha comentado antes después que más se ha presentado trabajo nuevo para permitir que los npc se empujen un carro al típico carrito de este empujable a lo largo de un camino esto que incluye bueno pues reproducir la animación para llegar al carro sujetar el carro o sea conectarse a él seleccionar un camino y empujar el carro a lo largo del camino después desconectarse y alejarse vale para este movimiento con el carro el equipo ha considerado que el tamaño de la gente para evitar colecciones ha observado el tema de las animaciones utilizadas para empujar lo cuesta arriba cuesta abajo cuando la npc necesita girar etcétera esto en mi opinión no creo probablemente si esté conectado con escuadrón 42 pero un poco más en el tema de la carga y descarga en el universo persistente cuando ya está fisicalizado todo eso que vamos a necesitar gente que descargue en nuestras naves así que bueno pues yo creo que van por ahí los tiros también se ha trabajado para automatizar las pruebas ampliando la funcionalidad en los diagramas de flujo para usar sobre dos referencias a otras entidades dentro del mismo contenedor de objetos del object container en relación a todo esto los equipos de inteligencia artificial han comenzado a crear niveles pequeños y comportamientos de prueba que se habilitarán más adelante las pruebas automatizadas lo que al final no va a proporcionar una estabilidad mejor en los sistemas el trabajo de prevención de colisiones que hemos comentado hace un segundo pues ha continuado durante julio esta vez la optimización del rendimiento y la creación de la funcionalidad para que pase sea más limpia no y pase esté mejor hecho también se han dedicado a mejorar el comportamiento de los viajes quantum en grupo y ahora bueno que el líder verificará que todos los participantes incluido el jugador si los jugadores son parte de este grupo no pues hayan terminado de colocarse no antes de enviar la señal de saltar por último en este equipo el desarrollo del sector de subsunción también ha continuado con este equipo el equipo de iatec agregando funcionalidades para ver o modificar múltiples funciones de la subsunción desde la primera vista no que se denomina vista de gráficos múltiples también ajustaron funcionalidades de guardado para trabajar junto a ella es decir todo esto traducción esto es a nivel de herramientas para ellos han estado los dos equipos trabajando juntos para que el equipo de tecnología de y sea capaz de de crear esta y ha comportamientos utilizando el sistema de subsunción no eso es algo de desarrollo nada nada que necesitamos saber inmediatamente siguiente equipo de animación el cual a lo largo de julio este equipo de animación ha estado examinando los elementos útiles que se utilizan en general en el universo persistente y cómo se distribuyen luego han creado vídeos previos no basados en el track view y en general como resumen pues han estado creando poses que para algunos objetos que andaban por ahí para los personajes no que la usen de que quede de manera natural bueno estas mejoras han sido realizadas en la ya en algunas áreas y hasta ahora esto se ha sido completado para las cárceles para algunas zonas médicas para barrios marginales las tiendas de casaba las tiendas de club bar o sea lo que es el bar y bueno el equipo en la función o sea el objetivo de esto es funcionar las disciplinas de animación y de diseño para crear animaciones nuevas y existentes no de una manera que simule pues como se comportan los humanos aunque a por ahora creemos que con que no estén de pie encima de las sillas nos bastaría seguimos avanzando el equipo de arte centrado en personajes ha estado trabajando con nuevas armaduras en la tienda y armaduras y cascos de suscriptor el equipo ha comenzado a diseñar una nueva armadura cibernética y ha confeccionado nuevos trajes para los comerciantes y los habitantes de piro así que muy bien además del trabajo los personajes que hemos comentado no el equipo de tech art que es el de arte técnico no ha estado apoyando al de el actor features no en la entrega de una bata médica y un esqueleto médico lo del esqueleto no lo entiendo muy bien no sé si se refieren al esqueleto para el personaje cosa que no creo eso no tendría sentido o un esqueleto físico no típico de los médicos para estudiar no lo sé bueno qué más también han apoyado a la interfaz de usuario con él y con imas de no con investigación de desarrollo del tema de los sombreados y proporcionan exportaciones de todos los activos de personajes para apoyar a la interfaz del usuario en cuanto al inventario físico las mochilas que ya se han mencionado otras veces en informes anteriores también se han terminado incluida la garantía de que aparezcan correctamente en los personajes y en las tiendas bien vamos a seguir al siguiente equipo el equipo de arte pero centrado en el medio ambiente en julio bueno pues este equipo ha seguido trabajando en los planetas y las lunas de piro para los estándares de calidad esperados no lo que se espera de ellos en monreal el equipo ha avanzado con la fase de grey box para las rest stop no las paradas de descanso y las clínicas médicas que vamos a encontrar en grimex los desarrolladores ahora pueden entrar en ambas ubicaciones experimentar el estado de ánimo y volúmenes y el flujo correctos que se supone debería de estar allí y no en otro lado las clínicas de las paradas de descanso bueno pues han sido la opción de los rest stop es que la traducción literal suena como muy cutre no ha sido la oportunidad ideal para comenzar a trabajar en ubicaciones basadas en módulos lo que implica cubrir muchas paradas de descanso muchos rest stop con una biblioteca restringida de módulos médicos vale los hospitales de área 18 y de lorville se están acercando ya al completo de white box estos lugares tienen un alcance mucho mayor y requieren una adaptación y una revisión para garantizar que estén a la altura de su potencial y en palabras de ellos mismos dicen como el alcance de éstos es más cercano al de niva bach y ahora yo ahora es un queremos asegurarnos de que los volúmenes y la sensación general de las áreas sean correctos antes de pasar al si pase de detalle vale pues muy bien por último para este equipo claro en el lado de diseño el equipo ha apoyado aún más a los hospitales asegurándose que del flujo esté completamente operativo y poblando las ubicaciones con la y a sacó la idea que le corresponde a la vez que esto iteraron sobre la creación y ubicación de rompecabezas para naves espaciales abandonadas que se mencionó el informe del mes pasado esto me gusta más esto esto ya me gusta más que más estos acertijos finalmente estarán espaciados por planetas esparcidos mejor dicho por planetas y por el espacio y representarán puntos de interés menores actualmente se encuentran en la fase de prueba de concepto con el equipo de investigación bla 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 bien esto hasta ahora cuánto tiempo llevamos llevamos 10 11 minutos lo único que me ha gustado bien puzles hay cosas ahí que hagan pensar y que te entretengan perfecto más uno que pasamos al siguiente equipo el equipo de naves equipo de arte centrado en naves el equipo de naves con sede en eeuu ha seguido ha pasado el mes trabajando en la constellation taurus para su lanzamiento que bueno pues aquí sí seguimos esperando su lanzamiento y también han resolvido errores que afectaban a algunas naves de la flota vale muy bien además de la preparación para el lanzamiento de las naves empujaron otros vehículos a través de la pipeline incluida dos variantes de la cruzada aires que están trabajando en ellas perfecto que han ingresado ya en las etapas finales de arte el drake vulture continuó avanzando a través de la fase de white box un vehículo completamente nuevo que no dicen cuál es está en la pipeline o sea están trabajando en uno nuevo y la próxima variante mencionada en el informe del mes pasado se trasladó a grey box muy bien perfecto en cuanto al equipo de reino unido se han completado todos los niveles de daño y los niveles de detalle de una nave que aún no han anunciado pero que lo dijeron el mes pasado o sea que hay una nave por anunciar ahí y que bueno pues ahí está el equipo actualmente está trabajando en los toques finales antes de entregárselo al equipo de arte técnico y otros equipos posteriores se rumorea muy fuertemente la 400 sí pero bueno la redimer ha recibido las mallas no de los daños exteriores y una pasada del pulido final no del producto el equipo está trabajando actualmente en los niveles de detalle exteriores mientras que en el interior está pasando ya por su última fase de arte en tema de la cabina torretas y nivel inferior esto vamos a ver algo bueno pues mañana mismo mañana o nosotros publicaremos probablemente el viernes en cuanto al inside star citizen aunque van a comentar algo algo más en cuanto algo más un nuevo vehículo aún por anunciar dice que entre paréntesis que el equipo está emocionado de compartir vaya 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 se ha movido a white box de white box a grey box mientras que la cabina y la iluminación del sabre están terminadas ya bien sabemos que la sabre está ya en fase de pasar a gold estándar con ya estaría terminada y punto eso no se tocaría más más que para un equilibrado menor en cuanto a la red salgator la primera ronda de trabajo estándar del gol no es estándar gol que están trabajando bueno presente y han corregido los espacios interiores han arreglado algunas métricas y están todo eso pensando un poco en la navegación de la inteligencia artificial por dentro se han agregado nuevos compartimentos para artículos de saber para el piezas de lo que es de la nave y también la cabina ha recibido un pequeño pase de trabajo así que me parece muy bien porque es una nave muy interesante y todas estas actualizaciones implican bueno pues que probablemente lo veremos en escuadrón 42 y aparte pues su uso en en esta institución universo persistente pero vaya que de todas las naves que hayan cogido esta específica específicamente como ser la tercera nave en llevarla al estándar gold implica bueno pues que efectivamente esta nave va a estar en escuadrón 42 al menos es mi opinión pero vaya me la juego otra nave más sin anunciar está ahora mismo en grey box tenemos ya tres naves sin anunciar en grey box 9 los haters van a hatear mucho nada más que hacer naves esto y lo otro bueno seguimos a ver qué dicen dice con algunos problemas con sus mecanismos exteriores ahora resueltos se está moviendo bien a través del del pipeline hay varios artistas trabajando en el conjunto de este y cada área de interior de la nave va muy bien el equipo de la nave vale finalmente se ha comenzado el trabajar un nuevo brazo de combustible para la miss starfarer para respaldar el trabajo de la función de reabastecimiento de combustible que se realizará próximamente muy interesante muy interesante que las starfarer vayan a ser nuestras próximas e inminentes estaciones de recargar combustible sobre todo en piro en pairo que no sólo es más grande que es tanto sino que está terriblemente más vacío de estaciones así que el combustible va a ser un problema muy interesante y volví sin querer sin querer dar muchos pasos atrás doy un paso atrás y el comentario que han dicho aquí dicen con algunos problemas con sus mecanismos exteriores resueltos en una nave que está en grey box y que y que no ni que no han anunciado oficialmente mecanismos exteriores vaya mi apuesta son las la serie jull es la que es la que tiene sino que quien sabe bueno venga no vamos a especular más porque para especulaciones no será por tiempo vaya bueno vamos a hablar del equipo de arte seguimos en él pero en el específico el de armas que apenas son dos líneas y dice el equipo de contenido de armas tuvo otro mes muy ocupado completando las dos armas la brewing de tamaño 7 para la cruzada de aires antes de terminar los errores de la alfa 3 14 el trabajo también ha comenzado por una nueva bomba de tamaño 3 para la a2 star lifter y una variante de la torreta de armas montada en un pro en una nave que está por por presentarse una variante de la torreta de armas muy interesante es decir a ver a ver a ver a ver en una frase de repente en una frase tan soltado aquí dos bombazos y te lo dejan ahí ahora no no es nada venga es una frasecilla tenemos que las bombas ahora tienen tamaño no porque antiguamente hasta donde tal corregirme si me equivoco los torpedos llegaban ya en el tamaño nuevo y de 9 y después ya era la bomba no que ya era como el tal ahora mismo están hablando de bomba de tamaño 3 para la a2 star lifter vale y después una torreta una variante de torreta que vamos a encontrar en las naves y las torretas son o armas de energía o armas balísticas pues muy probablemente muy 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 probablemente estén hablando de una torreta de misiles o de cohetes pero vaya una de dos otra opción sería que fuera una torreta con un escáner pero me parece un poco tontuno porque no estamos en esa fase ahora mismo del desarrollo así que probablemente sea eso vale vamos a pasar con el siguiente equipo el equipo de audio el equipo de audio ha empezado a trabajar bueno pues en todos los sonidos que tengan que ver con la zona médica de grim ex la cual pues evidentemente ha recibido música los efectos de sonido y todo lo que tenga que ver bueno pues con ello de esta manera también se han añadido algunos sonidos nuevos a la a2 star lifter incluyendo bueno pues sonidos que se van a escuchar en la cocina que hay a bordo y también el equipo de diálogos ha estado recordando recordando ha estado grabando es que recorde del inglés ahí me ha salido el false friend que ha estado grabando algunas cositas no para ponerles el juego bien perfecto en cuanto al equipo de diseño de esa de sonido técnico han hecho algunas mejoras en cuanto a las armas bien a las armas de las naves y cómo suenan como tal bien perfecto en qué más mientras que en el juego no por ejemplo los jugadores van a escuchar las armas a una gran distancia en las y las batallas no son mucho más intensas bien pues perfecto esto se notará primeramente o en principio en arena commander y después ya pues donde sea aparte de todo esto arreglando bugs en horizon perfecto en cuanto a horizon bueno pues siguen trabajando el compositor y gran maestro pedro camacho bueno pues está muy contento como un como lo ha hecho pero sigue haciendo cosas y poniendo así que perfectamente perfecto seguimos avanzando el equipo de motor no de motor no vale vamos allá preparados en junio el equipo de física estos son los estos son los amos del juego han finalizado el soporte para las mallas comprimidas bien esto significa que la representación de estas mallas de renderizado dentro de la física ahora están comprimidas bien lo había supuesto hay bien máquinas gracias por la aplicación lo que genera ahorros de memoria y de ancho de banda bien perfecto bien pero esa de puta madre también se ha trasladado más códigos como la preparación de posiciones y vértices y nor normales para parches planetarios de c plus plus a is pc para permitir un procesamiento más rápido en la cpu bien bien son optimizaciones ahora mismo otras optimizaciones incluyen la asignación previa de los bloques de malla para evitar paradas durante la asignación bajo demanda el almacenamiento en caché de la cuadrícula actual de vehículos para evitar paradas en la física la vinculación optimizada de datos de nodos secundarios durante la carga y una nueva ronda de mejoras de generación de mallas de terreno además se amplió el conjunto de primitivas analíticas de sdf compatibles con la física y se añadió el toro bien bien o sea el resumen o sea resumen de párrafo este súper entendible resumen de primer párrafo han comprimido se han hecho mejoras en cuanto al rendimiento de memoria y ancho de banda porque han hecho mejoras en las mallas físicas perfecto y después el almacenamiento en caché de estas de estas mallas también se han mejorado para que no tengamos problemas en que de repente no haya una malla física y pum porque íbamos demasiado rápido y el ordenador no la ha cargado y atravesamos un planeta eso se trata de evitar no también está relacionado directamente con los caminos de los personajes que van a andar por los planetas porque están haciendo generaciones de mallas de terreno así que este párrafo me parece oro oro el párrafo más importante hasta ahora que he leído venga seguimos para el renderizador el equipo ha continuado con la transición a gen 12 si esto parece un clásico es como os acordáis los primeros años que todos los días era es han creado una herramienta para hacer tal bueno pues esto es la transición a gen 12 es la nueva herramienta de siglo 21 bueno se completó una gran cantidad de trabajo en el caché de paquetes de dibujo global y los cambios relacionados con el renderizado de alto nivel y el código de motor 3d que se utilizará para acelerar la transmisión de contenedores de objetos y el intercambio de datos para múltiples instancias bien hasta ahí en arma además no armas no además el gen 12 que es vulcan a todo esto si no si no lo sabéis recibió los siguientes cambios soportes para hacer referencia a la refracción durante el renderizado soporte para la teselación en el paso del buffer g y un z prepas que no sólo que es pre portado portado se eliminaron varias piezas de código heredado para simplificar el proceso de procesamiento valga la redundancia pero muy bien además en 12 ahora se ejecuta con la compilación de sombreadores asíncronos habilitadas de forma predeterminada esto es principalmente relevante para el desarrollo pero es también útil en el envío de compilaciones ya que la caché de sombreadores no es completamente determinada determinista esas palabras determinadas y la compilación de sombreadores se usa con poca frecuencia como puede ocurrir en el universo persistente bien bueno en general resumen están trabajando en integrar vulcan el objeto en 12 dentro de la renderización de gráficos y lo están consiguiendo poquito a poco poquito a poco pero bien bien no vamos a meterles más presión siguiente barrazo las nubes volumétricas y la representación atmosférica experimentaron mejoras a lo largo de julio bien así como una investigación continua para la alfa 3 14 que se han implementado varias mejoras de rendimiento al convertir las nubes en mapas de cubos por ejemplo mapas de cubos de tiempo de ejecución que se utilizan para la iluminación ambiental alrededor del reproductor vale las consultas de densidad ahora también incluyen el tinte de la nube la ubicación solicitada lo cual es importante para la integración perfecta de partículas en los volúmenes de la nube la forma en que la nube se modifica ligeramente para mejorar la lectura local frente a la global particularmente en lo que respecta a combatir el aspecto ocasional en mosaico de los detalles de la nube cuando se ven desde la órbita vaya resumen mejoras en rendimiento en cuanto a las nubes volumétricas pues perfecto bien hasta aquí bien seguimos para el rendir para el rendimiento de la representación se está revisando toda la cadena de filtros que reproyecta y muestra los resultados del ray marching para la mejora de la calidad de modo que este modo de rendimiento siempre se puede habilitar el universo persistente actualmente marca la dice marca las marcas de rayos de resolución completa que es muy exigente utiliza una forma simple de marca de rayos de menos resolución lo que deja mucho que desear en términos de calidad frente al rendimiento ganado por último el trabajo de la integración de sdf en el ray marcher o misión eficiente de espacios vacíos aún está en curso vale este párrafo no es tan increíble como los demás al menos no aparentemente y sencillamente pues siguen trabajando en cómo funciona la iluminación es real y los reflejos y cómo esto impacta en el rendimiento de nuestros peces y cómo hace que exploten poco a poco no tanto como como con la noticia esta de la del año salida está la del new world que ha quemado no sé cuántas tarjetas gráficas en la beta locura bueno esto no tiene nada que ver con nosotros vamos a seguir por donde me he quedado vale el último el último párrafo ya del equipo de motor en el lado de motor central vale dice se continúa trabajando en el programa en el programador de actualización de componentes de entidades algo que llaman ecus su estructura interna fue revisada para permitir más de una actualización dentro de una pasada también se realizaron varias mejoras para respaldar y mejorar la nueva interfaz del generador de perfiles que se introdujo en junio por ejemplo se agregó soporte de muestreo del cpu para compilaciones linux del servidor además se realizaron varias optimizaciones de árboles dentro del star hash vale todo esto es interno para ellos pero todo lo que sea mejor para ellos es mejor para nosotros así que pues mientras que sus herramientas funcionen bien todo bien bien aquí poco más que decir bien perfecto vamos a pasar al siguiente equipo el siguiente equipo es el equipo de características centrados en personajes y armas bien pues este equipo sigue trabajando en los inventarios y están trabajando los inventarios básicamente a ver qué dicen dice se están tomando muchas decisiones difíciles sobre lo que se debe incluir en el primer lanzamiento y lo que se puede posponer incluso con algunos aspectos del inventario que se podrían se pondrían en línea más tarde el nuevo inventario de jugadores se perfila como una mejora significativa del pma existente el pma es como es el pma hoy lo dijeron el otro día el pma es el acrónimo de cuando le das f1 y te puedes cambiar el equipo desde las móviles que es es un infierno y literalmente dicho por por chris roberts hacemos no mucho en un vídeo que por cierto lo tenemos en el canal que eso que eso funcionaba fatal así que bueno pues el cómo equiparse y todas están trabajando en ello y bien perfecto bien 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 venga seguimos avanzando un aspecto clave es que en el inventario de los nuevos jugadores difiere significativamente en comparación con el pma que es el límite que es la diferencia que ese sobre todo el límite del espacio físico y la ubicación si bien las diversas zonas de aterrizaje tendrá una generosa cantidad de almacenamiento disponible para el jugador no se puede acceder a todo lo que quede en un lugar desde otro como es evidente es decir si tú dejas tu armadura en horizon ni te vas a grimex en grimex no está tu armadura eso es no 1 más 1 vale por lo tanto el jugador debería asegurarse de transferir cualquier elemento que necesite al explorar a su mochila o vehículo los artículos comprados en la tienda también se entregarán en el almacén almacenamiento local como es lógico esto me parece brutal me parece impresionante me parece absolutamente necesario y por supuesto más un mogollón de cosas pero esto es muy clave es decir cambiaría radicalmente la manera de pensar en el juego y las cosas que llevas en tu nave por fin va a haber una razón para que cojan una carrera que pueda tener todas mis cosas dentro en lugar de coger la cualquier nave la m50 para moverme del punto a al punto b porque pues porque la carga que me cabe todo y en la m50 no cabe nada entonces pues bien 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 en el aspecto técnico hubo un impulso para resolver los npcs que están de pie en las naves y en las sillas otra vez en pocas palabras si una ya está en proceso de salir de su utilizable pues y a medida que sale bueno pues ahora se va a teleportar a la posición en la que habría salido cuando vuelva a entrar vale o sea sencillamente han hecho una cutreza han puesto un parche para tratar de que los personajes no estén encima de las sillas y encima de las cosas bien porque si no salen pues directamente los teleporta afuera vale pero eso es un parche eso es una cutrada porque a todo esto ya se dijo en su momento que básicamente esto era un problema de de sincronización o sea en cuanto la sincronización esté arreglada eso no debería de ser necesario pero ahí está vale pues ya está ahí está parcheado dicen dicen después habrá que verlo porque lo dicen siempre y llevamos mogollón de parches viendo gente de pie encima de sus sillas tan felices seguimos avanzando con el equipo de características pero sin embargo entramos con el subequipo de jugabilidad este equipo el que está en eeuu ha dedicado parte de julio a pulir las funciones de la 314 y a planificar iniciativas futuras o sea esa frase y nada es lo mismo el primero incluye el trabajo en nick en nick nax la aplicación del mobiglass de gestión de activos para los jugadores a medida que la funcionalidad de la función no estoy macho con las de estas se acerca a su finalización parece un trabalenguas a medida que la funcionalidad de la función se acerca a su finalización el nuevo equipo llevó a cabo sesiones de revisión y comentarios para la comenzar a finalizar la apariencia de la aplicación terminará el desarrollo al final del trimestre y tienen como objetivo lanzar nick snacks en la alfa de 3.15 es decir a final de año vale si no se retrasa al final la pillaremos en febrero o así pero bueno las características del juego también continuaron enfocándose en el último evento dinámico los nine tails lock down uno de estos eventos uno de los dos eventos principales que vamos a tener en esta alfa cuando salga cuando les apetezca sacarla pues uno de los eventos que vamos a tener que bueno que trabajando junto al control de calidad de la experiencia de jugador para recopilar comentarios y refinar todo esto antes de lanzarlo bien para futuras iniciativas los diseñadores y el equipo de medio ambiente han comenzado a instalar nuevas tiendas en horizon y han planificado las instalaciones en la sala de exposiciones para la IAE 2951 mientras tanto los ingenieros han estado trabajando en tdd para el refactor y para la refactorización de la carga y el editor de arquetipos de personajes los cuales llegarán en la etapa de previsión pronto todo esto como he comentado al principio relacionado con la gente que empuja tira de los carritos y todas las animaciones asociadas con ello cuando la carga y la descarga esté refactorizada es decir le hayan pasado el pase de revisión y tengamos que cargar y descargar los productos a mano y no mágicamente cuando lo demos a comprar se teletransportar a nuestra nave pues eso no sólo va a añadir una capa de realismo sino de pesadilla al juego lo cual va a ser una locura pero ahí está es la locura de crisóver y es la locura que todos hemos apoyado seguimos avanzando el equipo de european gameplay feature es decir esta misma gente pero desde europa ha comenzado a finalizar la primera iteración del sistema de generación de botines a me encanta y no se refieren a las a los zapatos minibotas sino a el luz que bien una vez en vivo buscarán comentarios de la comunidad para futuras mejoras y equilibrios bueno pues eso no son muy difícil no suena máquinas vamos a ver bueno eso perfecto y esto 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 mismo más los puzzles más que no puedas llevar cosas encima infinitas porque tu equipo es limitado y necesites una nave para guardar las cosas más bichos andando por planetas bueno 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 esto parece parece un juego de verdad yo estoy ya flipando aquí vale seguimos avanzando el equipo de características pero centrados en vehículos bueno pues se han centrado básicamente en el combate en la alfa 3 14 que si no estáis en los reinos de prueba ya os digo que las cosas han cambiado un poco y para mi gusto a mejor pero mola mucho bueno sigo están trabajando en estrecha colaboración con la comunidad para iterar y mejorar y equilibrar qué bonito dicho sigue en las diversas características nuevas lo mismo que ocurrió con el equipo técnico de vehículos que se ha centrado en corregir errores y en respaldar su última función el escaneo que por cierto está mejor también en general yo creo y yo creo que han hecho un buen trabajo en todo lo que están por implementar pero bueno cuando llegue la 3 14 oficialmente y hagamos un vídeo de él luego de ella o como preferáis pues ya hablaremos más tranquilamente de todo esto además de apoyar los otros equipos de vehículos para corregir errores y mejorar las próximas funciones el equipo de características ha continuado el desarrollo de los nuevos hat de las naves junto con el equipo de interfaz vale en sus propias palabras dicen una de las cosas más emocionantes que hemos ayudado a soportar a realizar para la alfa 3 14 es el nuevo los nuevos efectos espacial efectos especiales madre mía que me pasa de polvo del propulsor impulsados por el equipo de efectos visuales ayudamos con el código y la funcionalidad de este nuevo sistema de efectos de propulsión altamente detallado que funciona por propulsor y cambia a medida que el propulsor se anima y se mueve muy bonito vale perfecto me da igual las características del vehículo también continuaron desarrollando puntos de salto que recientemente pasaron por ajustes de diseño para mejorar la funcionalidad el equipo colaboró con narrachif el equipo de narrativa para asegurarse que no se desvían de la tradición y confían en que los ajustes recientes mejorarán la funcionalidad a largo plazo internamente también han facilitado el trabajo y la prueba de los puntos de salto asegurándose que puedan iterar rápidamente y mejorar la apariencia de toda la experiencia señores están hablando de puntos de salto puntos de salto ya bueno 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 venga que me emociono venga sigo sigo programación de gráficos y efectos visuales julio fue un mes ajetreado para este equipo con la 314 sobre todo nieblas objetos partículas parpadeantes pantallas de interfaz de usuario borrosas hologramas que requieren atención etcétera pues todo ha estado trabajando en ello para el sombreador han realizado mejoras de calidad en la representación del pelo en las llamadas de comunicación algo 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 importante en escuadrón 42 que vamos a tener mogollón de llamadas de comunicación desde nuestra nave y bueno al fin y al cabo pero claro en un universo persistente no se le da tanta importancia pero bueno ahí está aunque el trabajo continúa y la refactorización del código compartido responsable del pase de profundidad las sombras el desenfoque de movimiento y la representación de la silueta estos han solucionado varios errores y se preparará para algunas de las características y requisitos de gen 12 es decir de vulcan es decir perfecto cosas mejores y menos carga para nuestros ordenadores y chumpareados y haberlo deseado se completó el proceso de post efecto re elaborado de renderizado de textura y ahora están con los artistas de la interfaz de usuario para probarlo joder macho voy a leerlo otra vez se completó el proceso post efecto re elaborado de renderizado la textura y ahora están con los artistas de la interfaz de usuario para probarlo esto introduce el force el florecimiento personalizado la sombra paralela y la corrección de color y la adaptación de brillo que se aplicarán a todas nuestras interfaces de usuario de visores y lentes mejorando en definitiva en definitiva las imágenes y la elegibilidad bien perfecto gracias por la lógica que controla la asignación de memoria entre las distintas pantallas de la interfaz de usuario también se ha ajustado para maximizar la calidad mientras se ciñe a un presupuesto de memoria fijo es decir que no vamos a tener ahí un monstruo de consumo de memoria como solemos tener en star citizen para gen 12 se han solucionado varios es decir vulcan se ha solucionado varios problemas de validación junto con los problemas en computadoras portátiles en ordenadores portátiles específicos donde la gpu dedicada estaba deshabilitada desde el nivel del sistema operativo o el controlador lo que significa que el renderizador de vulcan no se inicial y no se inicializaría también se realizarían varias modificaciones arquitectónicas para mejorar la elegibilidad y la usabilidad del nuevo renderizador en cuanto a los efectos especiales en la vfx se han añadido tales diversas nuevas características como el tintado de partículas en el espacio de bucle basado en en albedo planetario las nuevas características de rotación para las partículas y las capacidades para unir campos de vectores de caracteres para lograr efectos este último incluye hojas que son empujadas por los pies de los personajes este último párrafo es el inside star citizen de el spring report que hicimos en el inside de la semana pasada si tenéis curiosidad nada más que tenéis que ver ir al vídeo anterior a este seguimos avanzando llegamos al equipo de iluminación en el cual bueno pues trabajando en horizon alfa 314 haciendo cosas en habitáculos restantes iluminación en aplicación del pp es el nuevo administrador no del pm a este que están trabajando trabajando en ello que más que sea más fácil seleccionar ropa armaduras entre atrás ha ido trabajando en los avances coloniales iluminación en los hospitales lordville y grim ex finalmente comenzaron la clasificación de la atmósfera color para los planetas lunas de pairo y procesaron con la iluminación de las nubes de gas de al punto de salto de pairo es decir básicamente y resumido muy cutremente todo lo que hemos estado hablando hasta ahora pues el equipo de iluminación ha estado iluminando lo genial el equipo de narrativa este equipo de narrativa ha comenzado el mes con una sesión de captura de movimiento en reino unido y también han capturado el primer conjunto de paquetes de voz de los proveedores de la gente que va a trabajar en los bares este arquetipo fue resuelto al trabajar en estrecha colaboración con los equipos de inteligencia artificial y audio y han incluido las líneas utilizadas por los camareros los vendedores de puestos de comida en todo el universo persistente también se grabaron algunas líneas adicionales para respaldar respaldar el contenido de la próxima misión hubo mucha discusión con el tema de los diversos equipos ambientales sobre los próximos puestos de avanzado hospitales a que están actualmente en desarrollo ese trabajo se ha incluido en reseñas de los diversos tipos de npcs que vas a encontrar en esos lugares y la documentación adicional no para descubrir marcar los carteles que vas a ver allí otros textos ambientales que vamos a ver en los sitios etcétera bueno pues está trabajando por supuesto también ha estado trabajando y desarrollando algunas de las bandas de malotes que vamos a encontrar en piro y pues están profundizando en su jerarquía en sus líderes y en sus niveles de riqueza muy bien al igual que en meses anteriores el equipo de narrativa también ha trabajado en estrecha colaboración con el equipo de contenido de inteligencia artificial para delinear las necesidades del guión y los personajes de algunos de los arquetipos en desarrollo qué significa esto bueno pues que los personajes especiales los clientes los camareros no sé que todos tienen un comportamiento específico y dependen del sitio donde estén pues perfecto que más el equipo de accesorios al equipo de props más clase como siempre lo he dicho es el equipo de props que son esto cualquier cosa física que te vas a encontrar que visten el universo y que no tiene una física que no se mueve no puedes empujar los empleados que están ahí quietos vale pues este equipo ha estado trabajando en variantes cosas que vas a encontrar en todo lo que tenga que ver con la medicina bien porque este porque porque están trabajando en la medicina y en los hospitales esto coinciden porque para que para que coincidan con las métricas y las funcionalidades de los accesorios de alta tecnología que ya vemos en el alfa 314 pero es cada lugar a su vez tienen un estilo artístico apropiado y que todo combine con la ubicación hospital y estilo otro perfecto si es de alta tecnología te baja es decir si tendrán que crear yo que sé una para hacer una amputación pero pues en grimex tiene pinta de que va a ser una sierra y punto y probablemente no no hay son utilizarán algún tipo de instrumentización láser que te corta y te autoriza de que autoriza automáticamente no pues básicamente eso también se han dedicado a crear nuevos activos para la sala de explosión de exposición de cruza y desde ahora y son nuevos muebles señalizaciones instalaciones no siguen trabajando en diferentes cosas que vamos a seguir encontrando en los puestos de avanzada coloniales de piro o pairo vale que más otro equipo el systemic services and tools este este es medio nuevo no equipo de servicios y herramientas sistémicas continúa el desarrollo de quantum economía y simulación de la inteligencia artificial diseñado por el maestro tony zhubek esto implica podemos mejorar la fidelidad y la interacción con el juego en sí para proporcionar un mayor razonamiento inteligente sobre qué se generan en ciertas zonas y cómo se generan y los cambios que va a haber en los precios y en las tiendas y el combustible etcétera actualmente este equipo está lidiando con los casos finales de lo que llaman súper p caché para la alfa 3 14 y optimizando otras dependencias de los servicios es decir están adaptando o están preparando la alfa 3 14 con herramientas importantes que tienen que ver con cuánto lo cual me parece es que no me lo creo así te lo digo que vale que llega esto es que no me creo esta frase así que lo están trabajando vamos a dejarlo están trabajando en ello en batima hombre esto viene a que es que sería demasiado bueno para ser verdad que algo parecido el super p caché era como el puesto el paso siguiente al hay caché no y dicen que están trabajando con casos finales para implementarlo para optimizarlo en la 3 14 y otras dependencias de otros servicios me parece me parecería o me parece un bombazo impresionante si eso llega a pasar pero bueno a lo mejor por eso están tardando mucho pero no lo sé bueno seguimos avanzando animación tecnológica el equipo de tech animation ha completado su planificación para el resto del trimestre bien y están encaminados con las entregas incluidas la asistencia en la creación e implementación de los próximos entregables clave bien no han dicho nada todavía por ejemplo la iteración del combate de la y a los elementos utilizables y el refinamiento del arte para encabezar estos activos vale bien además el equipo asumió algunos desafíos interesantes uno de los cuales es crear una soldadura rbf multiplataforma para ayudar en la deformación del carácter el mandato es crear la misma base de código para usar el mapa en maya el motor para mejorar la usabilidad esto también acelerará el procesamiento de los activos de la animación de maya y procesalmente también en el juego el equipo también inició el soporte de animación de caché de alambique si bien las herramientas esto es una traducción literal o sea probablemente sea otra cosa dice si bien las herramientas existentes ya son compatibles con esa tecnología el equipo debe integrarla aún más en conjunto de herramientas de animación para una serie de entregables clave vale pues básicamente el equipo de animación tecnológica está trabajando haciendo movidas de animación tecnológica pero no han dicho nada no han dicho nada clave sencillamente están trabajando ahí en adaptaciones que para ellos les va a servir perfecto pero no tengo mucho más que decir el equipo de turbulent que pasó de no ser absolutamente nada un equipo de ignorable de repente sí que tienen algo que hacer bueno pues el equipo de turbulent para ser exactos el sube equipo de servicios ha estado trabajando con herramientas en vivo no para arreglar algunos de los bugs que encontramos habitualmente también ha estado trabajando en algunos problemas que en gris ex y aparte de esto pues han estado mejorando el con el crash under es decir cuando te creas el el juego no pues un poco pues para saber por dónde porque cómo y cuándo además han estado trabajando en publicar esto esto mismo lo que está trabajando para esta alfa 3 14 aparte de esto este equipo de servicio de juegos está trabajando también en el server machine project del proyecto del server machine también para programado para soportar algunos de las cosas no que vamos a encontrar en la alfa 3 14 bueno me parece muy bien equipo de turbulent aplauso en cuanto a plataforma web ni lo voy a leer lo siento chicos el equipo de interfaz vamos a pasar por el tipo de interfaz es este equipo de función de interfaz de usuario y la función de actor de trabajo están estado trabajando en estrecha colaboración en las pantallas de la interfaz de los usuarios de los próximos hospitales y del gaming o del gameplay de curación una vez que sea funcional solucionarán los problemas iniciales de mostrar el esqueleto 3d en una pantalla de interfaz de usuario por primera vez también han corregido errores que curia esa que curioso pero es que esto es con esto vaya chivadazo no es entonces tú vas a usar una especie de escáner y vas a ver el esqueleto del personaje así por dentro va a estar gracioso no dice también corregión errores y completaron solicitudes de funciones para respaldar a otros equipos y alfa de la 3 14 se ha realizado un trabajo diseño inicial para las herramientas y componentes reutilizables que ayudarán a los diseñadores y artistas menos experimentados a construir pantallas de interfaz de usuario vale y el equipo de tec de interfaz mejoró las imágenes de los elementos holográficos en 3d de la interfaz de usuario y optimizó las formas de mostrar listas grandes sin sobrecargar el juego el trabajo también ha continuado en controles comunes para objetos 3d que se puede usar en pantallas futuras en todo el juego incluidos nuevos sistemas de mapas muy bien equipo de interfaz todo lo que habéis hecho me gusta así que bien nos quedan dos equipos chicos el equipo de tecnología de vehículos y el de efectos visuales así que seguimos en el equipo de tecnología de vehículos ha pasado el mes pasado corrigiendo errores y puliendo la experiencia de juego en la 3 14 esto incluido abordar retroalimentación para las funciones de radar ping escaneo que las hemos estado proporcionando la comunidad en el universo en el universo persistente sí pero en el de pruebas para que funcionen mejor y particularmente cuando se buscan entidades difíciles de encontrar en el espacio como por ejemplo naves espaciales lejanas minerales y otros productos básicos y puzles naves con puzles y bichos además han comenzado a prepararse para expandir estas características al juego en primera persona donde los jugadores podrán hacer ping en búsqueda de formas de vida ocultas a pie y luego escanear las en forma de información vital relacionada con la misión básicamente no manes cae no lleves todo un cacharrito y vayas revisando lo todo buscando formas de vida y registrarlo bien en palabras del propio equipo dice sería bueno condensar las funciones de escaneo de vehículos a nivel macro en una experiencia a pie más granular donde los jugadores podrían realizar acciones a entidades que están a sólo unos metros enfrente a ellos en lugar de docenas de kilómetros muy bien vale por último finalmente han comenzado el soporte para mostrar las firmas emitidas por los jugadores los y los niveles ambientales alrededor de sus vehículos esto le dará a los jugadores una idea de que tan que tal detectables son y que también pueden detectar a los demás bien perfecto por último pero no menos importante el equipo de efectos visuales en julio el equipo de efectos visuales a continuo fx continuó su revisión de los efectos de ping de radar que prácticamente se puede utilizar para si no ves nada pues un poco porque como ese ping como que se adhiere y ilumina las cosas que están a tu alrededor pues se usa mola mola bastante al menos como está ahora incluido el uso en un nuevo sombreado para el ping en sí que asigna a una esfera en rápida expansión que resalta cualquier geometría que intersecta vale básicamente lo que dicho en sus propias palabras dicen nos ha alentado mucho la reacción positiva a esta revisión hasta ahora porque además de verse mucho más ordenado que la revisión anterior se hizo un gran esfuerzo para asegurarnos de que los efectos respeten los requisitos del juego sin embargo hay más trabajo por hacer en este en esto para una versión futura ya que queremos que el efecto cambie dependiendo de la elección del ángulo del ping del jugador ya ya se estáis motivando vale por último la última frase también se centraron en gran medida en la corrección de errores y la deuda tecnológica además de pulir los nuevos efectos de polvo de aterrizaje del propulsor para la alfa 3 14 y con esto damas y caballeros hemos terminado el informe mensual nada más hemos tardado 45 minutos madre mía del informe mensual de julio cositas muchas cositas interesantes parece parece que están a punto de llegar a punto en estar sitio es una palabra muy relativa a punto de llegar cosas muy interesantes a nuestro queridísimo juego o proyecto de juego de star citizen así que bueno yo la verdad es que estoy bastante bien bien me ha gustado me ha gustado lo que leído falta que falta que publiquen la 3 14 que no sé qué esperan falta que disfrutemos de estos eventos que están a punto de salir falta que nos lo pasemos bien y todo y ya ya sabéis lo que falta bueno chicos pues en lo de siempre ya hemos llegado a este punto ya sabemos lo que toca si os ha gustado pues un like comentarme qué pensáis de estas mejoras bueno malo regular lo que sea no seáis unos cretinos no publicar tonterías no es de una opinión normal chavales después que más y ésta se despide el ciudadano nubis y nos vemos en el universo y suscribiros y no estáis suscritos que no sé si lo dicho ya chao no